¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, lo imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Cierro los ojos, lo imagino algo mejor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.